Fuera de los límites Sé que estoy viajando Nada me encadena ya Fuera ya de todo Pero encerrado En esta sucia habitación Porque no hay nada ¿Por qué vivir? Nada ¿Por qué soñar? Nada ¿Por qué reír? Solo quiero salir de aquí Furia destilada Es la que me alimenta Ahora Frente a ustedes estoy Este es mi ejemplo Si no lo pienses dos veces Volas hasta que no recuerdes quién sos Porque no hay nada ¿Por qué vivir? Nada ¿Por qué soñar? Nada ¿Por qué reír? Solo quiero salir de aquí Solo quiero salir de aquí ¡Sí! Y pasan los días y todo sigue en calma Pero el whisky inunda mi cuerpo Tengo que escapar de este naufragio En las costas de un río de tierra Porque no hay nada por qué vivir Nada por qué soñar Nada por qué reír Solo quiero salir de aquí Nada por qué chichar Nada por qué no hay nada Nada por qué no hay nada ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!